La verdad que hoy es un día muy importante porque celebramos el inicio desde el día viernes primero de marzo del ingreso de una nueva vacuna en el calendario nacional. Venimos acá a acompañar a la gente de la MUNI que estamos trabajando juntos y un poco después las especificaciones técnicas de la vacuna la van a dar las personas correspondientes. Pero yo como ministra celebro esta tarea de promoción y prevención de la salud que tanto hace falta para la comunidad. ¿De qué vacuna estamos hablando? ¿Cómo la población se la tiene que adquirir? No, la vacuna es gratuita y es obligatoria. Es para personas gestantes que estén cursando el embarazo entre la semana 32 y la semana 36. Hoy ya las vacunas están disponibles en todos los centros de salud para que las mujeres accedan a esa vacuna. Insisto, que es gratuita y obligatoria a partir del primero de marzo se incluyó en el calendario de vacunación nacional. ¿Y de marzo qué virus es este exactamente? ¿Lo puede explicar? Sí, es un virus, virus insistial respiratorio, un virus que para nosotros es protagonista de la mayoría de las infecciones respiratorias en los bebés, en los lactantes y que nos provoca esta alteración que ustedes muchas veces han escuchado que tiene que ver en la época invernal donde aparecen las bronquiolitis y las neumonías y que generan sobresaturación de los servicios. Entonces, con esta vacuna lo que se tiende a que los bebés hasta los 6 meses tengan anticuerpos que son trasladados, digamos, desde la mamá a través de la placenta de esos bebés y entendemos que ojalá, así sea, seguramente, este invierno va a ser diferente. ¿Es una sola dosis? Es una sola dosis. ¿La campaña es provincial, no? En toda la provincia. Es nacional la campaña, obviamente nosotros adherimos a esto y por eso al inicio les decía que celebramos esta incorporación de esta vacuna que es muy importante para la población. ¿Cuáles son los plazos que se van a establecer de vacunación? En esta primera etapa, hasta julio, nosotros lo que estamos instando es que todas las personas que tengan objetivo, digamos, que estén embarazadas, que se acerquen. Es una actividad que nosotros vamos a salir a promocionar fuertemente con los equipos, por eso estamos trabajando con la municipalidad y en toda la provincia. Pero, por supuesto, cuanto antes se acerque la vacunación, más rápido van a resultar los efectos. ¿Cómo vienen las vacunas nacionales en el calendario de este 2024? ¿Con firmado si hay disponibilidad o no? Nosotros venimos bien, obviamente que también quiero aprovechar el momento para decirles que tenemos la primera convocatoria de la Comisión Nacional de Vacunas. Ustedes saben que hay algunas noticias o algunas demandas que tienen que ver con vacunas de dengue, por ejemplo. Nosotros celebramos esta convocatoria a nivel nacional, la esperábamos, la verdad que es así. Y también hace un rato recibí la notificación de que finalmente en el mes de marzo, sin especificación de fecha, vamos a tener la primera reunión del COFESA. Esto es muy importante para la provincia de Santa Fe, es muy importante para el Ministerio de Salud y es muy importante generar y tener este lugar de diálogo para consensuar políticas públicas. ¿La vacuna del dengue sería ya para la campaña del año que viene? Entendemos que esta primera reunión va a ser para trabajar esto. Nosotros epidemiológicamente y sanitariamente consideramos que tiene que ser trabajado con las provincias porque las particularidades y las realidades epidemiológicas son diferentes de cada provincia. Pero, por supuesto, en este momento no es lo indicado, estamos cursando el brote de dengue, tenemos que trabajar con una población objetivo para el año que viene. ¿En qué situación se cree que el Estado debe garantizar la vacuna del dengue? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a dialogar. Creemos que tiene que ser trabajado con todas las provincias y a partir de allí, con los expertos, a tomar las definiciones que corresponden. Soledad, ¿en qué situación está el dengue en Rosario, en la ciudad de Rosario? Bueno, como venimos comentando, estamos en medio de un brote y tenemos muchos casos con circulación autóctona ya. Acabamos de cerrar la semana epidemiológica 9, que le llamamos. No tengo los datos exactos porque la semana cierra los domingos, así que hoy hicimos una revisión rápida, pero vamos a estar reportando seguramente con el informe de la provincia por arriba de 6.900 casos en la ciudad. No quiero decir números precisos para que después no haya discordancias, pero bueno, como venimos charlando, los casos están en aumento y aquí lo más importante en este momento, más allá de cuidar a los míos, a los que conviven conmigo en el grupo familiar, quitando todos los reservorios de agua para no darle chance al mosquito a que se reproduzca, es estar muy atentos a los signos de alarma. Contarles que actualmente en la ciudad no hay muchas personas internadas en sanatorios, sí hay algunas en unidades críticas, pero todos los que se internan es porque no advierten estos signos de alarma. Entonces vemos que llegan personas con muchos días de fiebre, cuadros de deshidratación, vómitos persistentes, ante estos síntomas, así como sangrados o cualquier otra cuestión que a mí me alerte, hay que consultar de modo temprano, así evitamos malas evoluciones. Le vuelvo a preguntar por la vacuna del virus incisial, ¿dónde se va a aplicar en Rosario? ¿Dónde pueden ir las embarazadas? Bueno, en Rosario, como en el resto de la provincia, tenemos una historia de fortalecimiento de la estrategia de inmunización, así que esta vacuna va a estar disponible en la totalidad de los efectores públicos de la ciudad, como seguramente en el resto de la provincia, también va a estar distribuida en vacunatorios privados donde haya embarazos en seguimiento, pero bueno, importante remarcar, como dijo nuestra ministra, que es una estrategia nacional, la vacuna viene provista del Sistema de Salud Nacional, es gratuita y es obligatoria por las grandes ventajas que tiene sobre la mamá y el recién nacido. Recordar entonces que es una única dosis en cada embarazo, específicamente se va a aplicar entre la semana 32 a 36, es una vacuna, como dijeron, gratuita y obligatoria, no se va a requerir indicación médica, sí se necesita que la embarazada lleve alguna constancia en la cual se pueda verificar cuál es la fecha de última menstruación o la edad gestacional. Esta vacuna va a estar disponible, como dijeron, en todos los vacunatorios públicos, en los hospitales con vacunatorio y también en los vacunatorios privados que ya vacunen personas gestantes. ¿Desde cuándo va a estar disponible? Ya empezó la estrategia el viernes, desde el viernes se están distribuyendo las vacunas, así que se pueden dirigir al vacunatorio habitual, pero saber que en toda la provincia se están distribuyendo a lo largo de estos días. Es muy importante poder trabajar con los obstetras, los médicos generalistas, los médicos de cabecera para que puedan apoyar esta estrategia y principalmente a lo largo de estas primeras semanas poder convocar a aquellas personas gestantes que están en el límite entre 35 y 36 porque son las que primero tenemos que vacunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!